hola qué tal muchas gracias por visitar el canal noticia de último minuto madre de emily pegguero denuncia plan para soltar al asesino de su hija marlon martínez para sacarlo al extranjero en un conmovedor llamado al presidente de la república luis abinader adalgisa polanco madre de la adolescente emily pegguero víctima de un brutal asesinato en 2017 ha denunciado un presunto plan para liberar a marlon martínez por buena conducta este hecho ha reavivado el dolor de la familia polanco la afectada realizó sus declaraciones en un vídeo dirigido al programa despierta ahora transmitido por la llave del amor 95.7 fm tenarenses tv y salcedo presente rd polanco expresó su temor ante la posibilidad de que el homicida de su hija obtenga libertad prematura la madre de marlon martínez marlin martínez quien debería estar presa pero la justicia falló a su favor es la que está detrás moviendo la poca influencia que le queda en este país para tratar de liberar a su hijo y así sacarlo de la república dominicana para vivir en el extranjero emily pegguero de 16 años y embarazada fue víctima de un crimen que conmocionó al país martínez su pareja recibió una condena de 30 años mientras que su madre marlin fue sentenciada por encubrimiento la madre de la joven fallecida calificó el papel de marlin martínez como indecoroso cobarde y mezquino además exigió la identificación y sanción de quienes estén detrás del supuesto plan para favorecer al condenado buenas tardes y le hago una invitación a toda la persona que me ha acompañado hoy le pido al señor presidente a la primera dama que el caso de mi hija no quede impone porque sé que están preparando a malo martínez para sacarlo por buena conducta apiádese de mi señor presidente por favor que mi dolor y la muerte de mi hija no queden impone gracias me siento agradecida por toda aquella persona que siempre me han acompañado y que no se olvidan de mí muchas gracias caramba me imagino yo lo difícil que debió de haber sido para dar gisa el grabar este vídeo hay siete años después señores y me parece a mí mire lincoln que la madre de ese muchacho al sol de hoy debería de estar presa debería de estar presa por vida presos sí yo entiendo que la justicia debe ser justa sería la palabra porque hoy se cumplen siete años de la muerte de emily peguero ahí vemos a dalgisa una madre que desde el primer día hasta el día de hoy seguimos la seguimos viéndola con el mismo sentimiento y yo creo que no habrá un juez que que tuerza la mano para firmar un documento donde este señor este joven que aunque en el día de hoy pueda que sea puede que tenga buena conducta en el centro donde se encuentre privado de libertad yo entiendo lincoln dayana juan y la gente que nos escuche en el día de hoy no creo que haya alguien que pueda firmar un documento para darle la libertad a marlon martínez quiero concentrarme en el tema que nosotros abrazamos desde el día uno como persona como medio de comunicación recuerdo que cuando fue encontrado el cadáver de emily peguero que a propósito siete años así es el día de hoy un veintitrés de agosto cuando se iba a hacer la vela algo me dijo a mí vea ve donde esa familia que está sufriendo mucho y yo me levanté con eso y le dije a mi mamá un domingo mamá yo voy a donde a estar con esa familia no la conocía y llegué a santa ana villatapia preguntando 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 hasta que llegué y cuando llegué me me encontré con esta hasta el aire estaba triste y me encontré con esta familia destrozada y a partir de ahí seguimos dándole seguimiento al caso de emily peguero con artículos con todas las audiencias que se hicieron en san francisco de macorris en el palacio de justicia ahí estuvimos ahí junto con otros medios eh franco macorrisanos especialmente y nacionales dándole seguimiento transmitiendo en vivo desde la sala de audiencia hasta el día que se hizo la o se dictó la sentencia a marlon martínez de treinta años y a marlon martínez su madre que se fue de bola se fue de bola porque un código penal desfasado completamente provocó una sentencia mínima judicialmente hablando pero moralmente hablando esa señora más nunca se ha vuelto a ver por ningún lado demostrando que esa sentencia la llevará a ella de por vida de por vida por no saber criar a su hijo de por vida por ser una persona en donde la prepotencia creyéndose dueña porque estaba en el poder y porque yo soy esto pudo haber evitado todo lo que pasó para mí ella es la gran responsable de esta tragedia de esta noticia que lutó al país y al mundo el asesinato de emily peguero de la manera que la asesinaron junto a su hijo jacob moisés de cinco meses ustedes creen que marlon se merece salir ni siquiera a la esquina a tomar su refresco los hechos están ahí y a el gisa polanco que está en alemania en estos momentos junto a su esposo isidro siempre un día como hoy nos manda un video refiriéndose al calvario que lleva a la cruz que lleva a la tristeza que lleva al dolor que lleva y me llama la atención que este video porque allá en alemania son como las cuatro de la tarde este video que vamos a compartir con ustedes como una primicia hace un llamado una denuncia de que están tratando de sacar o bajarle la condena a marlon martínez por buena conducta y a dalgiza le hace un llamado al presidente de la república luis abinader para que tenga pendiente de que este señor cumpla hasta el último día de su sentencia treinta años y son poco